Jacobo, esto es para dirigir, no es que le faltan cantitos de carne y un tostón en la punta, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Sunshine es... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.